Galindo, portavoz de la ATIC, escuche muy bien que en las últimas 24 horas qué cantidad de policías han sido procesados por diferentes delitos. Buenos días, Galindo. Hace Flavio, bueno, se trata de acciones que el Ministerio Público en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal ha efectuado en cuanto a investigaciones en contra de personal de la Policía Nacional. En este caso, en San Pedro Sula, como primer caso, son 11 policías, miembros de la DIPANCO que han sido procesados por una gran cantidad de delitos que van desde, en este caso, allanamiento por funcionario público, robo con violencia o intimidación, privación ilegal de la libertad, tortura, asociación para delinquir y falsificación de documentos públicos que involucra a 11 miembros de la DIPANCO, 10 de ellos que se presentaron ayer a esta audiencia de declaración de imputado y uno que estaba ya guardando prisión en un caso que ha sido presentado por la Fiscalía de Derechos Humanos en conjunto con la ATIC luego de que estas personas en noviembre del año pasado hicieron un allanamiento sin tener una orden judicial a una vivienda de dos ciudadanos de origen de Filipinos. A estas personas les llevaron sus pertenencias y a uno de ellos incluso lo presentaron ante el Ministerio Público con un informe falso que supuestamente estaba involucrado en el porte de armas y también en tráfico de drogas. El juez que conoció esta causa desestimó la misma porque no encontró elementos y encontró también incongruencia en este informe por lo que más bien ordenó la investigación que ha concluido con este reglamento fiscal. Luego también ayer se ha ejecutado la captura de tres policías más vinculados al delito de cohecho. Esto ocurrió en la Colonia Kennedy, de hecho estos tres policías están asignados en esta unidad metropolitana policial 4 de la Colonia Kennedy y estos policías responden a los nombres de Erick Omar Andino Martínez y Emerson Antonio Flores Matamoros acusados o que serán acusados por el delito de cohecho propio luego de que también requirieron a un ciudadano en el interior de un establecimiento de comidas rápidas y le dijeron que tenían una investigación que estaba vinculado a actos ilícitos sin mencionar qué tipo de actos ilícitos lo subieron a una patrulla policial en la que ellos estaban asignados anduvieron alrededor de cuatro horas en varias calles de Tegucigalpa con este ciudadano, posteriormente lo llevaron a un cajero automático y le hicieron retirar 10 mil lempiras que se los dio y que hoy justamente también debía entregarle 50 mil lempiras más él denunció esta situación ante el 9-11 y de inmediato se conformó un equipo por parte de la ATIC y de la Fiscalía de Enjuiciamiento para lograr su captura y también posterior acusación Muchas gracias Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal Este informe de esta hora Regresan ustedes al estudio